El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huequias de dicha. Para hacernos la vida mejor, para eso estamos aquí una vez más, bienvenidos a paso a paso, felices de encontrarnos nuevamente, esperando que estén, voy a hacer una pregunta para los que están en la sintonía, están bien bañaditos, se lavaron, se cepillaron los dientes después de almorzar, se lavaron bien las manos, porque eso es un requisito indispensable para el programa de hoy. Que además cuenta con la presentación de la directora más capaz, más bella, los crespos más admirados de la televisión local, mejor vestido. Mónica Londoño, bienvenida a paso a paso. Esta presentación me hizo dar pena y todo. Es que hoy es el día nacional del cepillado. Pero de dientes. Ah, de dientes. Sí, doña. Ah, me han dicho el día del cepillado. Ah, si era de dientes. Igual, igual. Vale, vale. La de los dientes y mejor cepillados de la televisión y más bonitos. Mónica Londoño. Mónica, ¿qué más? Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos una vez más para seguirnos acompañando en esto de la crianza, el acompañamiento de las familias, tejer hogares entre todos, porque no es una tarea fácil, pero hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Es lo que decimos. Y aquí se trata de cada vez tener un poco más de opciones para que por medio del ensayo y error, porque así es como se hace y como funciona esto, pues nos vamos cazando o con una o con otra propuesta, idea, método, llámese como se llame, herramientas, decimos nosotros y las echamos a la bolsita en paso a paso todos los días. Usted saca la que más le convenga, la que mejor le funcione, la que más le sirva, pero siempre es del amor y el respeto. Así es, hoy hablaremos de hábitos de higiene en nuestros hijos, en la familia. ¿Cómo le ha ido a usted con los hábitos de higiene? ¿Le pasó como a muchos de nosotros? A mí desde niño me enseñaron a estregarme en el baño con los calzoncillos y a limpiarme las orejas con la toalla, a no pégame el chicle detrás de la oreja. ¿Cierto? Eso es lo que le enseñaron, bañese bien, cepíllese bien, lávese las manos. ¿Cómo le ha ido a usted con esos hábitos, creando esos hábitos de higiene con sus hijos? Que como todo lo que hemos dicho aquí, siempre parten básicamente del buen ejemplo. Si no hay buen ejemplo, si ellos no nos ven a nosotros, haciéndonos correctamente, difícil que lo aprendan. Y desde que están chiquitos, porque uno hábitos de higiene grande, ay, eso es tan difícil de adquirir. Sí. Ya eso se vuelve como una rutina, como una disciplina, como parte del día, pero uno lo hace casi que sin pensar y lo da por hecho. Pero cuando uno lo tiene que crear y desarrollar ya cuando está viejo, la cosa se complica. ¿Cuáles son esos hábitos de higiene que debemos enseñarles a los niños? ¿Cuándo? ¿A partir de qué edades? ¿Cómo hacerlo? Muchos de ellos son, digamos, habituales y los padres los dan por hecho y los mencionaremos seguro. Pero hay otros de los que poco se habla, como por ejemplo, cómo se deben limpiar cuando van al baño. Así es. Y enseñarles es una tarea difícil. Es una tarea muy común. No, es que para uno es difícil cuando los está limpiando, te voy a acompañar, porque uno quisiera limpiarlos muy bien todos. El pénis es un niño, la vagina, el ano, uno quisiera hasta la vesícula limpiarle lo más que pueda, pero ¿cómo hacerlo? Muchas veces es un encarte. Es difícil. Antes de abordar el tema, como nos gusta aquí el video y demás, tenemos varios avisos parroquiales. El primero de ellos es que los queremos invitar a el lanzamiento de Como Ellos. ¿Cómo Ellos? Es como ellos, es un proyecto ganador del estímulo, beca para la creación y producción de material pedagógico dirigido a la enseñanza de las artes para el público infantil. Eso así suena como muy complejo. Sí, eso lo hizo, pero ¿sabe qué es lo que pasa, Moni? Yo le voy a desenredar eso. Es básicamente, nosotros siempre hemos visto como la práctica de las artes, de la música y el teatro como una cosa meramente recreativa. Y a veces ignoramos el poder o la importancia que tiene esto en la crianza, en el desarrollo de los niños. Y a eso va enfocado este proyecto. No, pues aquí estuvo, se acuerda el experto que tuvimos, español, que vino del Congreso Internacional de Buen Comienzo, experto en neurodesarrollo. Nos dijo, si usted quiere que su hijo tenga un excelente neurodesarrollo, métalo a clases de teatro. Ahí activa todo. Pues esta plataforma es algo virtual que pueden usar todas las personas, los padres de familia en la casa. Vamos a poderlo tener en nuestro computador. Y el lanzamiento se va a hacer el próximo lunes en el Parque Biblioteca de Belén. Se llama el Teatro William Álvarez Vélez. La entrada es libre con previa inscripción, pero el evento empieza a las 5 de la tarde, se va hasta las 7 de la noche. La buena noticia, ah bueno, quienes se quieran inscribir lo pueden hacer en infor, de información, arroba corporacioncupra.org, infor, arroba corporacioncupra.org. La buena noticia, además de invitadísimos todos al lanzamiento, es que la próxima semana haremos programa con ellos, para que nos cuenten de qué se trata el proyecto y miremos aquí cómo nos van a enseñar a manejarlo en las casas, para que los niños aprendan todas estas cosas que nos están indicando, se pueden hacer a través de esta plataforma virtual. Lanzamiento del proyecto con ellos, lunes de 5 a 7 de la tarde, en el Parque Biblioteca de Belén. Corporación Artística Cupra, esa es la primera invitación, primer anuncio parroquial. ¿El segundo cuál es? El segundo es que ayer anunciamos invitación, un cupo, para asistir al taller de alimentación complementaria y destete, que va a dictar Universo de Familias, el próximo sábado. ¿Qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tenían que hacer? Pues nada, comentar en la foto que pusimos en Facebook y en Instagram, yo quiero ir, muchas nos pusieron, lo necesito, mi hijo no come, estoy iniciando el destete, ¿cómo hago? En fin, múltiples causas por las que quieren asistir, ¿tenemos cuántos participantes? 105 en Facebook. ¿Y? ¿Y en Instagram tenemos cuántos? 50 en Instagram. ¿Lo hacemos de una vez o después del video? No, después del video, que aguanten un momentico, que aguanten un momentico, tranquilidad. Después del video, después del video. ¿Qué tiene que ver con hábitos de higiene? A veces los papás siempre estamos pendientes, no se ensucie, no se monte, cuidado con eso, vea que cómo se volvió la ropa, vea cómo tiene las manos, vea cómo tiene la cara, pero es necesario ensuciarse, es bueno ensuciarse. Eso dicen las últimas y más recientes investigaciones. Vamos a ver. Así es, sí vamos a tener a nuestros hijos en una burbuja, pues que sea una burbuja de jabón y agua, en la que se bañen después de haber disfrutado de un charco, de un pantano, y muchas cosas divertidas que a veces hace falta el mugre, la vitamina mugre, como dice Mónica. Vitamina M. Necesita. Necesitan bastante. Muy bien, pues hoy hablamos de hábitos de higiene y lo trajimos al set de paso a paso el tema, porque hoy se celebra el Día Mundial Sin Caries. El Día Mundial Sin Caries. El Día Mundial por un Mundo Sin Caries y el Día Nacional del Cepillado. Esta mañana hubo un evento muy bonito en el que la Alcaldía de Medellín, a través del despacho y tejiendo hogares, del programa del cual ustedes saben hacemos parte, la Secretaría de Educación y la empresa Colgate suscribieron un convenio, un acuerdo, en el que se comprometieron a luchar por la salud bucal de los niños, particularmente los niños de la primera infancia, de cero a cinco años, y en edad de primaria, que es de cinco a diez años. Ahí es donde tenemos que crear los hábitos y este convenio se firmó esta mañana en un acto simbólico y para celebrar el Día del Cepillado, démosle paso a nuestra primera experta de hoy, porque ahí tendremos dos. Pues está con nosotros María Cristina Giraldo, ella es asesora de Colgate para programas de promoción y prevención. Bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros. Bienvenida. Hola. Contémosle a la gente qué fue lo que ocurrió esta mañana y eso qué conlleva, además, para los niños de esta ciudad. Bueno, lo que se presentó esta mañana es un proceso que se ha venido dando ya con antelación y obviamente enlazados como en este programa que tiene la alcaldía de Tejiendo Hogares en el despacho de la primera dama. Y el propósito es lograr fortalecer el cuidado de la salud bucal en la primera infancia y en los niños de edad escolar. En Colombia, los estudios nacionales de salud bucal nos demuestran que todavía el índice de carias es muy alto y sobre todo en los niños menores. Entonces, no tiene todavía sentido que un niño que apenas tiene sus primeros dientes ya tenga muchas carias en la boca y lo que se pretende es darle como fuerza a esto y que los padres se involucren de verdad en el cuidado de una manera divertida y que los niños se vinculen también a ese proceso y a un hábito que les va a mantener sus dientes sanos toda la vida. Esa aparición de carias en esta primera infancia, ¿cuál es la principal causa? ¿Descuido de los padres? ¿Falta de acompañamiento? ¿Falta de información? O exceso de dulce, como dice mucha abuelita. Eso es puro dulce, eso es puro dulce. Es la unión de muchas cosas. Sucede que hay poca información, que es en lo que se ha empezado a trabajar. Desde la etapa de la gestación ya se ha querido llegar a las madres y a los padres para brindarles información y que ellos sepan qué hacer con esos bebés en el momento del nacimiento. Con los profesionales de la salud también se ha insistido en ese primer examen clínico que debe hacerse antes del primer año de vida porque no es solo ir al odontólogo para que reciba tratamiento, sino que sea algo preventivo. Y pues posteriormente educar a los niños porque ellos también deben empezarse a hacer cargo de su salud bucal y entonces para eso estas estrategias que se desarrollarán vinculan también docentes y a los mismos niños en el aula de clase para lograr que ese programa pues brinde los resultados esperados, que es mantenerlos sanos. Hay mamás que se quedan de que los niños parecen que venían con dientes ya cuando los están amamantando. ¿No le pasó así? No, pues a mí no me pasó afortunadamente, pero sí casos se han visto y de casos he sabido. La semana tal vez pasada llevé a mis hijos donde la odontopediatra. Fui con mi papá. Mi papá es honoris causa en epidemiología, pues es una supereminencia así de esas que me hace sentir a mí como... Sí, y le dijo, doctora, desde mi ignorancia absoluta le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos dientes se les caen a los niños cuando mudan? Tenemos la respuesta. Son 20, sí. Pues los primeros dientes de leche son 20 y todos esos se le caen. Todos se caen, se caen 20 dientes. 20 dientes, a 5 mil pesos más o menos que a la hora compren 20%. Ella decía, lo que pasa es que uno no se da cuenta de que son tantos pues porque se caen de manera muy espaciada. Mi papá le decía, bueno, y la pregunta es, si se le van a caer, ¿a qué hay que cuidarlos tanto? Y él no, y le dijo, muy buena pregunta, pero la respuesta seguramente también la tendrás. Es muy importante. Los dientes de leche tienen unas funciones fundamentales. Primero, pues obviamente contribuyen a guardar el espacio que van a ocupar los dientes permanentes. Si en algún momento un diente de leche falta, obviamente esos espacios se van a empezar a alterar y entonces todo lo que estaba preparado para que los dientes permanentes erupcionaran, pues ya no va a estar tan dispuesto. Primera razón. Primera. Segunda, obviamente los niños van a entrar en un proceso para aprender a hablar y toda esa parte de la afonación está muy relacionada con la presencia de los dientes correctamente en la boca. Otra cosa importante, pues está relacionada también con la parte social. Un niño que tiene caries, obviamente puede ser motivo de burla con sus compañeros, porque de pronto le tienen que poner una coronita de las plateadas, son coronas de acero para los dientes ya demasiado cariados, entonces les dicen que tienen dientes de chocolate, etcétera. Entonces es un motivo de discriminación. La princesa síndico. Ay, qué pecado. Y no tener dientes. Así es, y ella mi hermanita, la fila Cindy, sin dientes. Sí, entonces, y por último lo más importante, la alimentación. Un niño que no tiene sus dientes completos, pues no va a crecer adecuadamente porque el proceso de masticación no se va a dar bien, entonces su alimentación va a ser deficiente y por ende el crecimiento. Yo creo que hay algo más importante todavía que eso. Y me corrige si no es así, pero como ya hablamos de hábitos, si no se crean desde ahí, así se les vayan a caer. Si uno no los hace conscientes de la importancia de cuidarse los dientes cuando estaban chiquitos, yo decía ahora, crear hábitos grandes ya es muy complejo. Sí, no, eso es una tarea que tiene que darse desde que son muy pequeños y con el ejemplo de los padres. Acá en todos los programas que hacemos de fortalecimiento de cuidado bucal, los padres y la familia, los cuidadores e incluso en el colegio también se vinculan como al proceso porque ese ejemplo es el que hace que de verdad el hábito se adquiera. Entonces tiene que ser desde la primera infancia y con el refuerzo en casa porque ellos van a reflejar lo que dicen o lo que sucede en sus hogares. Por ejemplo, cuando uno habla con los niños, dice, mi mamá no se cepilla o allá el cepillo es para todos o no lo cambiamos, etc. Ellos reflejan todo el mensaje que ven desde el hogar. Los dientes de leche de hoy siguen siendo los mismos de toda la vida. O hemos evolucionado tanto que ya hay niños con dientes de leche de lactosada, niños con dientes de leche de soya, pues no lo saben. O niños alérgicos a los dientes de leche, pues ahora como les da alergia a la leche materna. Siguen siendo los mismos. Son los primeros 20 dientes que se forman desde que la madre está en embarazo. O sea que el niño cuando nace ya tiene sus dientecitos de leche ahí en proceso para erupcionar. Nacen más o menos a partir de los seis meses y a partir de los seis años empiezan a hacer el recambio. E incluso es un momento que es muy importante que los padres estén atentos porque erupciona el primer molar permanente. Que nace detrás de todos los dientes de leche. Entonces los papás no se dan cuenta que apareció en la boca y muchas veces es el diente que más caries tiene. Que no llevamos el cepillo hasta allá. Sí. No llevamos la limpia hasta allá. Hay que llevarlo hasta más atrasito, pero a veces los papás no se dan cuenta de ese pequeño detalle. Entonces se daña muy fácil. El tema de la seda dental, los papás somos muy perezosos, pues con uno mismo ahora, con los hijos, ¿desde cuándo? Bueno, el acompañamiento en la parte del cepillado se recomienda que se haga más o menos hasta los ocho años. Y pues con la seda dental, también desde que los dientes erupcionen y que nosotros veamos que los espacios son estrechos. Entonces hay que empezar a hacer esa actividad. Que ya empiecen a presentarse los dientes de leche completos, que pues esa dentición está completa más o menos alrededor de los dos años y medio. Entonces, en ese momento es muy importante empezar así sea una vez en la noche, en algunos momentos para que el niño se vaya adecuando a esa limpieza. Al menos para que jueguen, porque hay unas que saben como a menta y les encanta además. Y ya después seguir con ese acompañamiento hasta que el niño ya aprenda a utilizar la seda adecuadamente. ¿Qué tan frecuente debe usarlo y qué tan bueno es usarlo uno en casa, las gotas o las pastillas reveladoras? Ay, eso era genial. Eso es muy chévere. Las gotas las venden y se pueden utilizar para uno evidenciar la cantidad de placa que tiene en la boca. Esa es una manera tal vez muy efectiva de hacerles crear el hábito a ellos porque ellos mismos comprueban la necesidad. Sí, y ya miran dónde tienen que... Sí, claro. Eso es un poco dramático cuando uno se ve la boca así. Todavía roja. Medio zombie. Y ese impacto a unos los asusta, pero ya ellos aprenden a hacer bien el barrido con el cepillo. Entonces es muy importante, pues es muy útil. Buenísimo. Vamos a ir a la línea porque está Patricia, mamá de David. Patricia, bienvenida, paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, Leo, Moni. Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos y bien bañaditos hoy. ¿Vos cómo vas? Está muy bien. Y con toda esta lluvia apenas. No, para felicitarlos por el programa y para hacerles un aporte. Adelante. Yo soy mamá de David. David desde muy, pues desde bebecito yo tuve mucho cuidado con la dentición, pues con la encía. Le compré el cepillito que se pone en el dedo. Le limpiaba siempre, pues, los bienes, pues la encía. Ahora, ya súper juicioso, él es de los niños que a mí sí se me pasa cepillar lentes. Mamá, no me has cepillado. Por favor, me cepillas. Entonces, mira que los hábitos, haciéndole desde muy pequeños, eso ya es una costumbre para ellos. No he tenido problemas con los dientes, no tiene una carie. Tiene cinco añitos y no tiene ni una carie. Es súper bien, nos felicitan. Entonces, para decirle a las mamás que si es posible, uno enseñarles a los niños desde pequeños a ser juiciosos con los hábitos. Y lo mismo con la lavada de las manos. Cuando llega uno de la calle, inmediatamente lavárselas, que es muy importante. Patricia, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Aquí sí debo hacer de abogada del diablo, porque sé de muchos casos, de muchas mamás que insisten, persisten, pero es una tortura. Realmente es un dolor de cabeza la lavada de dientes, desafortunadamente en la mayoría de los casos. A una nos va muy bien, yo estoy dentro de las que me ha ido bien, pero sé de casos en que más o menos a la fuerza hay que lavarle los dientes y todos los días es la misma pelea. Y obviamente termina en generar un mal ambiente y en que la mamá, por evitarlo, pues desista. Y eso desencadena entonces en una mala salud bucal. ¿Alguna estrategia, alguna recomendación a la hora de lavar los dientes, además de los dientes de arriba y de allá hacia abajo? Pues como les decía ahora, la parte que la familia participe en ese momento es importante. Y también tratar, yo sé que es difícil, pues lo viví personalmente. Es que a veces no funciona. Sí, es difícil, pero hay en internet, pues hay muchos videos disponibles que los papás pueden también utilizar para mostrarle al niño cómo pueden hacer el cuidado. Son videos divertidos, entonces mostrarle que miren, pues si no se cuidan los dientes, eso es lo que puede suceder. Incluso el Ministerio de Salud tiene un programa que se llama Soy Generación Más Sonriente. Y el propósito es que los niños que están naciendo ahora, los que están ahora en primera infancia, lleguen de verdad a tener una salud bucal adecuada en su edad adulta. Pues la idea es que la gente se vuelva consciente de que los dientes duran para toda la vida. No es solo que ya cumplí 35 y se me empiezan a caer los dientes. No, pues los dientes ya duran para toda la vida. Por esa razón, un refuerzo que se hace es con el barniz de flúor y se les hace topicación a partir del primer año de vida. Y es una actividad a la que todos los niños tienen derecho hasta los 17 años. Eso contribuye a disminuir también el riesgo, aunque el hábito en la casa se debe reforzar, obviamente. Todavía se le tocó el flúor, a mí me tocó el flúor en los corollos, con el agua se le dio el flúor y uno hacía una fila. La primera consulta al odontólogo o odontopediatra debería ser al año o a los seis meses. Antes del primer año. Sí, antes del primer año. Y de ahí en adelante, cada seis meses. Y de ahí en adelante, cada seis meses. El rascancias hace parte del kit, debe ser un local o no. Ya que dijo lo del kit, María Cristina nos trajo regalos. Les voy a mostrar y lo vamos a destampar aquí. El kit del doctor Muelitos, a quien no le tocó el doctor Muelitos. Yo creo que este es el superhéroe más antiguo, pues que ya es un superhéroe. Doctor Muelitas y los defensores de los dientes, una campaña que hace Colgate, que es con quien hoy se ha suscrito este acuerdo por la salud bucal de los niños de la ciudad. Voy a destaparlo para que veamos qué tiene adentro. Este es el de Jacobo. Me lo regalaron. Un cepillo de dientes especial para los niños y una cremita dental. Tenemos 45 kits. Aquí están. Para entregarles a ustedes, ¿qué tienen que hacer? Pues, tarararán, solamente enviarnos mamarasis o las fotos de sus hijos lavándose los dientes o cantando la canción con la que se los cepillan. O en el espejo, por la mañana, al mediodía o por la noche, en el momento en que estén cepillándole los dientes a los hijos y acompañando ese momento en familia. Entre las fotos que lleguen, les voy a dar 15 días, dos semanas a partir de hoy, para que envíen los mamarasis. Vamos a repartir esos 45 kits que hoy nos trajo María Cristina, aparte de Colgate. Muchísimas gracias. No sé, muchas gracias. Qué bien este acuerdo, pues ahora muchos docentes van a estar capacitados en temas, además virtuales, talleres presenciales, para inculcar este hábito en el acompañamiento de sus alumnos. Claro que sí. Algo muy importante en cuanto a la cantidad de crema es que la crema en el cepillo se debe aplicar para los niños menores de tres años del tamaño de un arrocito. ¿Y sin flúor? ¿Es de esa que viene sin flúor? No, con flúor. ¿Sí se puede? Con flúor, la crema de la casa, esa misma que está ahí en el kit, porque la idea es que haya una dosis de flúor, así sea pequeña, pero que la reciban para proteger de la caries. ¿No importa que se la traguen, que es el temor de todos cuando no saben escupir? No, porque es una cantidad muy pequeñita. Y pues enseñarle al niño que no la debe tragar, obviamente para ellos es difícil, pero se unta el cepillo. ¿Y cuándo pasamos de la rosa a la lenteja? Y la arveja es a los tres años, que ya es la cantidad de crema que debemos utilizar todos nosotros y los niños mayores de tres años. La crema dental con la que le pegan los moñitos a la niña es con flúor o sin flúor. No importa, no importa. Bueno, Cristina, muchas gracias, a Colgate también, muchas gracias por pensar en niños de esta ciudad, hacen una labor, yo creo que Leo decía desde que estamos chiquitos, conocemos al doctor Muelitas, todos nos hemos lavado los dientes con esta marca, así que hoy que hacen labor social y piensan en nuestros hijos en esta ciudad, en programas de promoción de la salud pública y en trabajo social, muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa con el dato, pero ya viene otro de nuestros expertos, porque hay muchos más hábitos de higiene de los que hoy hablaremos. El dato en Paso a Paso. Nos dice que un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia reveló que una tercera parte de la población mundial no implementa las medidas de higiene básicas, siendo los niños el colectivo más vulnerable. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Lavándose los dientes, compartiendo estos hábitos de aseo en familia para participar por los kits que vamos a entregar. 45 kits hay. 45. Sí, para que manden buenas fotografías y les podamos entregar. Se nos fue María Cristina y nos quedamos aquí con la cartilla sin mencionarla. Es una cartilla que está pensada con actividades para enseñarles este hábito a los niños. Está muy didáctica, la encuentran en Internet como Defensores de los Dientes. También hay en Internet un video, también súper didáctico, que los va a invitar a lavarse los dientes y, por supuesto, a hacerles un poco más consciente la importancia de hacerlo. Entonces, invitados todos a buscar ahí Defensores de los Dientes. Aparece la cartilla y muchas actividades junto al video de cómo enseñarles este hábito. Así es. Recuerden que la línea está abierta, 268-6033, para quienes están ahí pendientes de la rifa de la entrega del premio que dijeron que era después del video y no lo hemos hecho, pues ya llega nuestro experto con mucha información y con el número ganador. Él nos dirá quién es el ganador de ese cupo. Viene nuestro experto en Paso a Paso. Está con nosotros el doctor Juan Ricardo Giraldo, pediatra. Doctor, bienvenido. Me la de las manos con el antibacterial y todo. Eso es perro. Bien, bien, bien. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Punto para los papás, porque además vino con el hijo, que ahí está muy juicioso viendo al papá como todo un experto en el set de Paso a Paso. Y nos trajo el número ganador, Leo, del 1 al... Del 1 al 155. Doctor, por favor. 76. 76. Usted como pediatra considera que el tema de alimentación complementaria y destete es un tema 90% ganchudo, 60% ganchudo, 0% ganchudo. Ninguna de las... La llamaba un amigo. 100% total. Esta es una de las dudas más grandes y la ganadora es... Ya le voy a decir. Andrea Escudero Álvarez. Andrea Escudero Álvarez se inscribió por Facebook y es nuestra ganadora de este cubo para el taller de alimentación complementaria y destete. Tema duro. Tema complejo que genera muchas dudas, angustia, estrés, pero hay que saberlo llevar de la mejor manera. Y la única manera de llevarlo bien es informándose y para eso están estos talleres. Muchas gracias también a Universo de Familia por vincularse y ahí queda entonces el cubo. Le pasaremos el dato y las que no ganaron y definitivamente es un sí o sí en su vida. En nuestras redes sociales también encuentran en la imagen el link para que hagan su inscripción. Recuerden que el taller es el próximo sábado. Ahora sí. Hablamos de los hábitos de higiene. ¿Eso a qué se refiere? Perfecto, Mónica. Antes de hablar de hábitos de higiene, tenemos que saber qué es un hábito. Un hábito es una conducta, es un proceder que aprendemos en forma repetitiva desde nuestra primera infancia. No obstante, vale la pena mencionar que el acompañamiento y el aprendizaje repetitivo que requiere ciertos dogmas en los cuales la insistencia, siempre el juicio y las indicaciones propias de los padres y cuidadores son los que van a llevar a que el aprendizaje sea efectivo y el hábito se inculque. Hay una psicóloga inglesa, Penelope Leach, que habla mucho de esas conductas repetitivas que llevan a un beneficio o a una ganancia y que por ende se vuelven semiautomáticas en el ser humano, lo que llamamos un hábito. Es importante también mencionar que los hábitos requieren como de ciertas categorías, ¿cierto? Lo primero entender que un hábito no se nace con él. O sea, un hábito se adquiere. Nosotros desde que nacemos no tenemos hábitos de higiene, de cuidado, sino que los aprendemos de nuestros padres cuando empiezan a inculcarlos desde las pequeñas edades. Requieren repetición. Pues el no dejar dormir por la noche parece un hábito con el que nacen, ¿cierto? Sí, claro, claro que sí. Los hábitos requieren estímulo, requieren garantías y requieren mostrarle al niño que lo que se logra es un beneficio. Por eso un hábito adquirido va a tener una respuesta automática a un estímulo. Por ejemplo, si yo me ensucio las manos, pues si tengo un hábito adecuado desde mi casa, sé que me las tengo que lavar. O lo mismo si como, pues que tengo que lavarme los dientes. Entonces, ese repetir, pero un repetir con cariño, un repetir constante, hace que uno lo asimile a la vida cotidiana y que se vuelva un hábito o una rutina. Porque en realidad lo que arrancamos a hacer es una rutina o una repetición para que se asimile en nuestra forma de ser, en nuestro pensamiento y se vuelva un hábito. Perfecto. Es relativamente fácil, pensaría uno, porque como es una labor cotidiana el tema de la higiene, desde el baño de los niños, desde la limpieza de las encías, creería uno que es más fácil lograrlo. A veces no lo es tanto. Sí, claro. A veces es difícil porque requiere de constancia y requiere ejemplo. Siempre nosotros aprendemos por imitación, desde la guardería las mamás le preguntan a uno, pero no, ¿cómo hacemos con el control de esfínteres? ¿Cómo hacemos con ciertas cosas? Los niños muchas veces en el entorno escolar, cuando ven que los otros niños están yendo al baño, ellos quieren emular a sus similares y empiezan a ir al baño por la imitación que van viendo. Entonces, hay cosas que son de imitar. Entonces, si yo en mi casa no veo que tienen hábitos y en el colegio sí, pues probablemente no vaya a ser fructuosa la asignación de esos hábitos de higiene o cualquier hábito en la vida. Hay tanta evolución tecnológica, Mónica, y no se han inventado el direccionador de chorro hablando de la ida al baño para los niños y para los papás. Eso sería una buena inversión, para que nos alpiquen en el sanitario. Vamos a la línea. Está Miriam con nosotros, mamá de Matías. Miriam, bienvenida, ¿cómo vas? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Matías? Tiene 11 meses. Muy bien. ¿Cuál es tu inquietud o qué nos quieres contar? Sí, mira, para preguntarle al doctor. Matías tiene 11 meses, pero él fue prematuro. Pero hasta el momento no le han salido dientecitos. Pues no sé, ¿será que es normal que a esa edad todavía no le salgan los dientes? Ok, Miriam, qué buena pregunta. Ahorita teníamos la experta en la odontopediatra en dentición. Y hay que hacer una mención, los niños empiezan la erupción dentaria, el botón de erupción dentaria, en más o menos entre el tercer al cuarto mes de vida, que uno nota que el niño está más babioncito, que se mete mucho la mano a la boca y que le está molestando. En un promedio aproximado, la erupción dentaria inicia entre el séptimo, octavo mes, y ya algunos niños pueden tardar un poco más y tardarse hasta el año de vida para tener las primeras nociones de dientes de la infancia. Entonces yo creo que Matías está a tiempo. ¿Cuándo se alarma uno? Si ya pasa más de 14, 15 meses y todavía no hay erupción, si es bueno consultar. Obviamente con la indicación que tuvimos ahorita con la experta, con la odontopediatra, pues antes de ese año de vida no recomendaría. Ya debería haber ido. Ya debería ir al odontopediatra. Para tener su primer control. Igual debe tener también en cuenta su edad corregida, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que la edad corregida es importante para muchas cosas. Además de la dentición es para su neurodesarrollo, para el crecimiento, para la talla, para otros indicadores que tomamos en consulta que son importantes tener en cuenta. Muy bien, Doc. Ya que entendimos que es un hábito, concretamente los de higiene, ¿cuáles son? O por lo menos los más frecuentes, los más comunes. Yo decía ahora, hay muchos que son obvios, pero no está por demás un poco recordarlos, porque así es que creamos hábitos. Claro. Entonces, uno los podría dividir desde la cabeza hasta los pies, por decirlo así, o por actitudes. Por ejemplo, empezar con el cuidado del cabello, ¿sí? El baño, el champú, el peinarse. Vemos cómo peinarse adecuadamente estimula el crecimiento del cabello, tener un cabello sano. El hábito de las mamás de revisar el cabello para ver si de pronto hay piojos y liendres que haya que tratar en un momento indicado. Le iba a preguntar yo, doctor, perdón. ¿Al niño que le da piojos es de saciado o es de malas? ¿O sí tiene que ver el hábitat? Consulte el programa de piojos de paso a paso, Telemedellín en YouTube. Pero la respuesta por ahora... Respuestas parciales. Bueno, no. Lo que pasa es que es una enfermedad, la pediculosis, que se contagia. ¿Cierto? Hay cierta predisposición. Si hay de pronto una alergia, si el niño es más alérgico, pues obviamente es más susceptible adquirir los piojos y obviamente en los entornos cerrados como los colegios, las guarderías, pues es mucho más factible que se peguen los piojos. Pero así una mamá sea juiciosa, sea muy acuciosa en el aseo, en el cuidado del cabello, un niño puede adquirir piojos tranquilamente. Yo fui muy piojosa y yo sí me lavaba los piojos. Y no tenía dónde guardarlos tampoco. Pero sí es verdad. Se partió en los crespos. Es verdad que hay gente más dulce que dice, no, es que yo soy súper dulce. Los diabéticos, muy dulces para los piojos. Los diabéticos, muy dulces para los piojos. Lo interrumpió, doctor. Continuamos, por favor. Con los hábitos que íbamos así. Sí, íbamos en la cabeza. Luego pasamos a la salud oral, pues que yo creo que la mencionamos ahorita bastante. Hay una cosa que me gustaría hacer en relación. O sea, la edad indicada para uno iniciar la educación en los hábitos de higiene en los niños, pues sucila más o menos llegando a los tres años cuando ellos ya van entendiéndolo. Pero no nos aísla de que debemos implementarlos. O sea, si el niño todavía no los vaya a tomar, porque se va a adaptar a la limpieza, se va a adaptar a la rutina para él no hacer extraño el cepillo que vamos a implementar o al lado de la boca y el peinado. Eso significa que hasta que el niño pueda hacerlo por sí solo, nos toca a nosotros hacerlo. Y tenemos que seguir acompañando a ese niño, supervisándolo hasta edades de los siete, ocho años, cuando ya tienen una noción de autocuidado mucho mejor. Sí, a mí todavía me toca estar pendiente de la cepillada. Y tienen siete y diez. Hay unos que no nos cuidamos tanto la cepillada. Nos toca, nos salvamos. Bueno, pasaríamos luego a lo que es el baño en general, el cuidado de la piel. No, pero espera, Doc, que ahí me voy a detener. Los oídos, que somos tan dadas a meter esos copitos. Y aquí cuando hicimos el programa de los oídos, yo les conté que una vez que yo tuve una cita, me dijo, con lo único que se puede limpiar el oído es con el codo. Me quedó clarísimo la indicación. Exacto. Pero cómo se hace la limpieza de los oídos. No se recomienda en ningún momento usar lo que son los copitos o los Q-tips para ingresarlos dentro del pabellón auricular por el riesgo grande que tenemos de un trauma acústico, ¿cierto? Lesionar no solamente el tímpano, sino la membrana y todo el conducto auditivo. Y eso puede producir además de infecciones, dolor, pues, molestia. O un mismo tapón de cerumen que tenga un niño, moverlo y acabar de ocluir el canal auditivo. Y por fuerita sí no hay problema. Eso, exactamente. Una limpieza externa a lo que vaya saliendo, limpiar, pues, como el canal en la parte, en la orejita, pues, como tal, pero sin tener que ingresar el copito hasta allá por todo el riesgo. Ahí se ve evidencia claramente la experticia versus la inexperticia. No, por fuerita, limpieza externa. Claro, claramente. La nariz. Bueno, la nariz, en realidad, lo que hacemos es una limpieza desde los más pequeños con el lavado nasal, usar la solución salina. ¿Solamente cuando hay mucosidad extrema? Sí, cuando hay mucosidad de resto, pues, si vemos alguna cosa externa, pues, limpiarla de la parte externa. Tampoco meter copitos o algo extraño dentro de la nariz. No, porque además que son obsesivas con los mocos y no permiten que sus hijos tengan mocos. Andan con insuccionadores. Además, son necesarios, ¿no? Es muy práctico, además. Es como los pelitos también son importantes. Sí. Las vibrisas, que se llaman los pelitos de la nariz. Vibrisas. Vibrisas versus pelitos. Ah, pues, no, yo sí voy a anotar. Cuando tengas las vibrisas de la nariz muy largas, me las voy a cortar. Peínate las vibrisas. Vibrisas. En realidad, tienen la función de calentar el aire, que vamos a inhalar, pues, que vamos a respirar para que llegue a los pulmones a una temperatura adecuada. Y además, absorben, pues, suciedades y bacterias que están en la vía aérea superior. Pues, a los niños, en general, las vibrisas no son notorias como ya los grandes, que nos empiezan a salir pelitos por todas partes. Pero en los niños, en realidad, el aseo no tiene que ser tan, por decirlo así, como tan profundo o tan agresivo, pues, para limpiar la nariz. No. En realidad, lo que esté afuera o si ya, en realidad, hay congestión al hacer el lavado adecuado. ¿A qué edad aprendan los niños, perdón, Leo, a sonarse? Es que es algo difícil de enseñarle. Y uno se embala, literalmente, cuando están llenos de mocos, a menos que tenga el extractor, que también no es fácil, tampoco es fácil de manejar. Pero ese aprendizaje de sonarse, eso es clave. Eso varía. Pues, depende de cada niño y depende de qué tan molesto sea para ellos, ¿cierto? Uno pensaría que después de los siete años, pero yo esa pregunta me la hago de pediatra y de papá, porque con mi hijo Matías peleó todas las mañanas con el papá que se suene la nariz. Y dice, ay, papá, no, horrible. Yo pienso que es lo mismo que hablamos ahorita. Si es un hábito, una rutina, se van acostumbrando hasta que ya lo hagan por sí solos y lo hagan muy bien, ¿no? Perfecto. ¿Los ojos? Ah, Leo, tenía pregunta. No, quería preguntar, ¿desde dónde nacen las viburizas? Porque a veces uno se jala una viburiza y siente como que le jala de por aquí. Sí, el pelo más largo del mundo. Es el pelo más largo del mundo, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, literalmente. No, preguntaba por los ojos, por el tema, sobre todo, de las lagañas, cuando aún son bebés y no sabemos a veces cómo manipular esto. Bueno, lo que pasa es que la secreción ocular o la lagañita, pues como la mencionan... Secreción ocular. Es importante que los niños desde que nacen en esas primeras etapas pueden tener el canal lacrimal estrecho, lo que es un término que usamos que se llama dacriostenosis, valga la aclaración. Y lo único que hay que hacer al principio es limpiar con una gasita húmeda, esa secrecióncita sin estar echando gotas ni absolutamente nada. Y yo que lo padecí, con los dos hijos. Y en casa que se respete tienen colección de gotas. Pues entonces empiezan el niño cualquier lagañita y ellos mismos se automedican. Y no es la recomendación para los padres que apliquen ningún tipo de ungüento o de gota o de colirio. Simplemente limpieza y estar haciendo unos masajitos que nosotros indicamos en consulta para que con el dedo, aquí donde está la emergencia, el canal lacrimal, para que se vaya dilatando ese conducto y ya la lagrimita fluya normalmente. Perfecto. Vamos con Marta que está en la línea, mamá de María Ángel. Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? No, mamá no, abuela. Ah, abuela, abuelo. Sí. Marta, abuela de María Ángel. Adelante, cuéntanos. No, yo le pregunto al doctor. A ver, mi nieta la operaron de adeno... ¿Cómo es? Adenoalectomía. ¿Cómo fue? Sí, algo así. Bueno. Y ella, bueno, ya no volvió, porque la llevaban cada ocho días al médico de eso. Y ahora yo le pregunto al doctor. Ella, la vez, le nacieron, ya tenía siete años, cumplió el lunes. Ella, le nacieron, pues, los dientes. Y ahora le nacieron los otros dientes por detrás. ¿Me entiendes? Tiene los dientes los de ella. Y ahora le nacieron los otros, los tiene por detrás. ¿Cuánto dientes? Entonces, dijo la doctora, la pediatra, que tienen que sacarle los de adelante para que los de atrás sigan bien, porque si no, entonces le van a nacer muy torcidos. Sí, entonces, pues, yo he estado como muy pendiente, porque ella tiene como cinco. Y yo le pregunto al doctor, eso se lo sacan todos bien, a ver si se lo van sacando de a uno, o cómo hacen. Marta, muchas gracias. Gracias a usted. Doña Marta, ¿cuál es la edad de la niña? Siete. Siete años. Pues, lo primero que ella menciona es la hipertrofia de adenoides, que es crecimiento de tejido linfoide, pues, de defensa, y que cuando hay alergias, pues, obviamente se va creciendo y puede causar síntomas obstructivos, ¿cierto? Es por eso importante la consulta con la odontopediatra, para ver cuál es la forma de emergencia de esos dientes iniciales, los dientes de leche deslactosada, que mencionaban ahorita, porque a veces pueden haber ciertas ocupaciones de espacio o direcciones inadecuadas que pueden interferir con los otros dientecitos que vienen posteriormente. Entonces, pues, la estrategia de cómo se va a extraer esas piezas dientarias, pues, la debe tomar el odontopediatra con cada caso estudiado de forma individual. Pues, no pudiéramos darle una respuesta a doña Marta concreta de que todo se hace así, sino que cada caso se debe evaluar de forma independiente. Pero sí es importante que tomen cartas en el asunto y que estén al tanto de las indicaciones, porque ya vimos que los dientes no solo son para mostrarlos cuando nos reímos, sino que tienen que ver con el lenguaje, con la alimentación, con el desarrollo, con tantas cosas de las que a veces no somos conscientes. Entonces, a pararle bolas. Íbamos en... Ya, terminamos la cara. Pasamos ojos. Pero con la cara completa, ¿uno se la lava cuando se baña? ¿Es recomendable varias veces al día? No, para nada. Eso es muy importante, Mónica, la relación que haces. A veces ser muy insistentes, los extremos son nocivos, ¿cierto? Entonces, lavarnos en forma reiterativa, aplicarnos jabón, eso lo que hace es interferir con la humectación normal de la piel. Entonces, tenemos un manto hidrolipídico, que es lo que normalmente cubre la piel, la humecta, la mantiene cuidada para que no se resquebraje, para que no se reseque. Entonces, cuando estamos aplicando constantemente productos cosméticos, jabón de baño sobre la piel, pues obviamente es una piel que es más sensible, que tiene lesiones, que le da dermatitis, infecciones. Me lavaron tanto las manos que se me encogieron. No obstante, los europeos tienen... Exceso de manto hidrolipídico. Sí, y el manto huele un poquito, obviamente. Un manto y una coija loco. Pero ellos tienen un plus que pronto los latinos no tenemos, es que tienen menos índice de enfermedades dermatológicas que nosotros, ¿cierto? Aquí, además de que nos queremos bañar dos, tres veces al día, por cualquier cosa que hagamos, nos venden el jaboncito para la naricita, para la puntita de la orejita, yo no sé qué, y las mujeres todas compran jabón. Y eso tiene que ver con el video que vimos al comienzo, que recomienda un poco dejar que los niños se unten de vitamina M. ¿Verdadero o falso? Después del corte. Vamos con las grandecitas, con una caja aquí en la cabeza. Grandecitas pequeñitas que nos regala hoy Saray, de tres años. ¿Qué dijo? Mamá, dame una meriendita. ¿Por qué? Es que no estoy llena, estoy vacía. Está vacía Saray, de tres años. Grandecitas pequeñitas. Ya regresamos. Seguro, llenita de amor. Iliana, Luciana, Joel y Miguel Ángel están en nuestro mamarazzi, bien bañados, bien peinaditos, bien perfumados, bien bonitos, con buenos hábitos de aseo, que es nuestro tema de hoy. Seguimos con el doctor. Seguimos bajando. Y que a esas edades corresponde a los papás. Así es. Pilas. No, que es que él todavía no es capaz. No, hágalo usted mientras le va enseñando, por ahí derecho para cuando él sea capaz. Seguimos bajando. Perfecto, ya pasamos de la piel, pasamos a las uñas. Es importante cortar las uñas, por lo menos una vez a la semana, máximo dos, desde pequeñitos. No solamente porque con las uñitas se pueden hacer daño, se pueden lastimar, sino que en la uña se recogen bacterias, suciedades que pueden en un momento determinado causar infecciones. Recomendamos que el corte de uñas sea en las manitos en forma circular y en los pies en forma recta para que no se formen los famosos uñeritos. Los uñeros. Los uñeros. Hablaríamos también después de la región genital, de la colita, ¿cierto? Y por último, los pies, que es importante enseñarles, y no solo enseñarles, el tipo de calzado que usan, sí, un calzado que sea adecuado, que no sea muy cerrado, que sea tranquilo para el niño, porque si no, la sudoración, ellos sudan bastante, puede producir mal olor y puede producirles hongos. Este no creo que sea para toda la vida, pero el hábito de la higiene en el ombliguito. No, la higiene en el ombligo es al inicio, ¿no es cierto? Al inicio cuando está todavía el remanente, el muñón umbilical, pues el cordoncito umbilical, en el cual hasta que no se caiga ese cordoncito, lo estamos limpiando con copito y con alcoholcito, pues para que nosotros nos vaya a infectar, y ya después, pues en el momento del baño, el baño ese... Quitarse las motas y las lanas que le salen a todo el mundo en el ombligo. Sí, la cobija... Sí. Entonces es importante, lo que pasa es que uno les debe enseñar a que se hagan un aseo adecuado de todas sus partes, y que sea como rutinario, ¿cierto? Que vayan parte por parte y que hagan un aseo, pues... Y entre ese aseo, pues por supuesto las partes íntimas o los genitales generan como especial preocupación en los papás. Sobre todo con el tema, lo tocamos muy a fondo en el programa que hicimos sobre la circuncisión, y lo pueden buscar ahí, pero que se recomienda, que no, que bajarle el prepucio, que echarle jabón, que no, que dejar que ellos solos, que ayudarles... ¿Cómo se maneja un poco el tema? Ahora que lo mencionas, pues yo creo que hicieron bastante relación sobre circuncisión. Recordemos que en la primera etapa de la vida el prepucio tiene una función de proteger el glande, ¿cierto? Entonces en realidad no tenemos que ser tan exhaustivos en bajarlo, en hacer ejercicio, porque lo que hacemos es lacerarlo y que se cierre más. Lo que vamos a limpiar, normalmente los genitales masculinos tienen una secreción que es protectora, pues de... que se llama el esmecma, que es como una secreción blanquita, pues que la vemos ahí a veces puede ser causa de preocupación. Limpiarla, simplemente limpiarla, pero no tenemos que ser como tan exagerados. Pero ahí estamos en desventar otro, doctor, porque para las mujeres ya hay jabón para la zona B, y no hay jabón para la zona P. No lo conozco, no lo dicen. Pero han de sacarlo en estos días, no te preocupes. Sí, tiene que inventar. Sí, llegará. Y con el cuidado de la vagina en las niñas. Esa es muy importante, porque enseñarles la técnica adecuada de la región, de limpieza de la región vaginal, es importante para evitar las infecciones. Recordemos que si las niñas y las mujeres en todas las edades, porque es que hasta las niñas grandes, adolescentes, y a las señoras en medio de la fan se limpian mal, es limpiarse siempre de adelante hacia atrás, ¿cierto? Para barrer las impurezas desde la región vaginal a la región anal, porque si lo hacemos al revés, pasamos todas esas bacterias que están en esa región perianal hacia la región vaginal y podemos crear infecciones. De adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. Tanto enseñárselo para que lo hagan cuando sean capaces solas, así como cuando uno lo hace de adelante hacia atrás. Sí, porque así ya no vayan a aprender uno mismo, pues en el limpieza, o las mamás y los papás pueden generar las infecciones, haciéndolo de una forma inadecuada. No, y a veces cuando uno no tiene control de esfínteres es poco cuidadoso con eso, y se generan bastantes infecciones, se les quema, bueno, y sufren bastante con eso, sobre todo las niñas, entonces especial cuidado con eso. Doc, dejamos ahorita, antes de irnos, y se nos va a acabar el tiempo, como siempre aquí esto no alcanza, lo de la vitamina mugre. Dicen las investigaciones, y no es el primer video que pasamos al respecto, que es bueno dejar que los hijos se ensucien, ¿es cierto? Hay múltiples estudios a nivel mundial que hablan de una cosa importante, se llama el reto inmunológico, ¿cierto? Estamos viendo como los niños que tienen mayor contacto con el medio ambiente, con mascotas, que eso es un tema bastante interesante, tienen un perfil inmunológico mejor, o sea, tienen menos probabilidad de desarrollar alergias, de infecciones, y si tienen infecciones, probablemente las superen de una mejor forma. ¿Es verdad que uno coge defensas? Sí, de muchas formas. ¿Uno está cogiendo defensas? De muchas formas. Lo importante es, yo pensaría, no ser de extremos, ¿cierto? Uno puede ser una persona tranquila, dejar que sus niños sean felices, que prueben, que toquen, pero después de que ya hayan tenido contacto, decirle, listo, ya jugaste, jugaste con tierra, jugaste en el arenero, vamos hablando de las manichas, ya es hora de comer, vamos a lavarnos, pero tampoco el modelo de pecera o niño en urna de cristal, o sea, que no me lo toque nada, que nada, que le va a caer una infección, con el pañito húmedo para arriba y para abajo, el antiséptico. Se vale saltar entonces en los charcos de barro, salir a jugar en la lluvia, eso solo es, como digo yo, llenarles la vida de recuerdos, punto. Después tomaremos medidas. ¿Qué se resfrió? Después nos bañamos. Doctor, muchísimas gracias, a propósito, antes que se me olvide, se acuerda que ayer que hablamos de parto vaginal después de cesárea, el doctor nos contó que no sé si en Europa tal vez ya estaban untando a los niños que nacían por cesárea con las secreciones de la vagina de la madre para que adquirieran ciertas defensas, pues no es un tema que nos estemos inventando. Se llama colonización. Exacto, Nicolás. Los niños que se colonizan por la vía del parto en la vagina, hay bacterias inocuas de la flora vaginal que son protectoras y que generan anticuerpos y que pueden ayudar al perfil inmunológico de los niños posteriormente. Pues ahí está, los hábitos de higiene entonces dependen principalmente del papel que nosotros como adultos desempeñemos en cuanto al acompañamiento y sobre todo el ejemplo. Moni, ¿ya sabes de qué vas a disfrazar a Jacob y a Florencia? Sí. ¿Sí? Sí. Listo. Si usted no sabe, si todavía carece de ideas, pues no se puede perder el programa de mañana porque mañana vamos a hablar de días de disfraces, de disfraces, de decoración, de maquillaje, muchas cosas para aprender. Y estaremos aquí muy disfrazados, ¿sí? ¿Usted se va a disfrazar? Usted también. No, yo. Pues pase por la carta, despido entonces. Aquí los esperamos a las dos de la tarde, Doc. Muchísimas gracias. Nos volvemos a ver, que tengan un feliz resto de día. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.